A lo largo del año 2018, me he encontrado en YouTube una serie de videos que, a pesar de haber sido grabados en sitios completamente diferentes y en circunstancias completamente distintas, todos coinciden en dos cosas, el escalofriante gruñido que se escucha y la criatura que emite estos gruñidos. Estas criaturas de las que te hablo, tienen una apariencia humanoide, es decir, son delgados, de piel pálida, lampiños, escurridizos y principalmente agresivos. Es por eso que decidí hacer mi primer top dedicado a estos seres, ya que me he dado a la tarea de buscar y recopilar videos que estoy completamente seguro, te la harán la sangre con escenas aterradoras. Te recomiendo apagues tus luces, te coloques audífonos y súbele todo el brillo a tu celular, para no perderte en ningún instante de tan escalofriantes escenas que a continuación te presentaré. Yo soy Hermit, comenzamos. El primer video que abre este top, nos muestra un hombre que pasea por un bosque, cuando de pronto se encuentra con un hoyo, extrañamente cubierto con tablas. Cuando éste se animó a espiar por dicho hoyo, grabó algo que sin dudarlo, ni siquiera una vez, lo hizo huir del sitio. Los No. No hay siente. Pero como se ha todo. Muy rato. Y en el caerse que chica. Ya es un jugo. ¡Mucho! En este video vas a ver lo que pasa si te animas a hacer una exploración urbana. Resulta que esos tres jóvenes decidieron hacer una exploración urbana en una casa abandonada, pero cometieron un grave error cuando decidieron bajar al sótano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, God. Hey, bro. Hey. Guys, we gotta... We gotta go, man. We gotta go. Well... Go, go, go! Go, 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 go! Oh, my God! Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No! Personas afirmaban escuchar muchos ruidos extraños provenientes de las alcantarillas. Un hombre tuvo el valor de bajar a ellas y grabar para ver qué era lo que emitía esos sonidos extraños, pero nunca se imaginó la sorpresa que se llevaría al toparse con esta criatura. I'm coming up on the tunnel right now. I'm hearing the noises inside the tunnel and... Hello? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos jóvenes se animaron a entrar al ático de una casa abandonada, cuando de pronto empezaron a escuchar ruidos extraños y quisieron investigar de dónde venían, y esto fue lo que se encontraron. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Así no te perderás ninguno de mis videos Si cuentas con evidencia paranormal No dudes mandarlo a esta dirección de correo Archivos sphermit.gmail.com O bien a mi correo personal rotsan6.gmail.com Yo te mandaré saludos al momento de publicar tu video Yo soy Germit Buenas noches Subtitulado por Jnkoil